En 1974 en Landrilo, país de Gales, los residentes sintieron fuertes temblores. Temblores que algunos creen no eran de origen natural. Misterioso temblor de tierra en Landrilo. Bueno, no tengo idea de qué ocurrió. En cierto modo creo que no fue un terremoto. No creo que fuera eso. John Roberts no fue el único que se estremeció ese día. Hugh Edwards cree haber visto un platillo volador. Vi un objeto acercándose sobre la montaña. Tenía el mismo tamaño de un autobús. Toda su parte media era blanca. Pasó cerca de la montaña hacia aquel camino. Yo estaba inclinado por allá. Bajó como si fuera a estrellarse y se perdió de vista en el valle. He escuchado mucho acerca de los platillos voladores. Entonces pensé, bueno, este debe ser uno. El único sonido que escuché de él fue un soplido. En realidad estaba sorprendido de verlo. La enfermera del distrito pensó que un avión había caído. Pensé que se había estrellado un avión. Quizá como enfermera podría brindar los primeros auxilios. Llamé a mis hijas. Entramos al auto y nos dirigimos hacia la montaña. Recorrimos un buen trayecto por la carretera de la montaña. Y a nuestra izquierda vimos una gran esfera naranja brillando y estacionada sobre la montaña. Nos detuvimos y comenzamos a ver lo que pensábamos era un avión en llamas. Sí, como creíamos que podría haber personas si se había estrellado un avión, no estábamos muy contentas con esa posibilidad. Pero estábamos sorprendidas de ver esta gran esfera naranja rojiza para Daji. No se veían llamas y era muy uniforme. Su forma totalmente esférica nos hizo comprender que no estábamos viendo un avión. No vimos llamas, pero ese objeto naranja rojizo resplandecía. Y pudimos observar unas luces pequeñas, como las de una barca avanzando en zigzag hacia el objeto. En ese momento consideramos que eran personas dirigiéndose a verificar qué había pasado. Posteriormente comprendimos que un grupo de salvamento no podía haberlo localizado y llegado hasta allí en el tiempo transcurrido durante el recorrido desde el pueblo hasta la montaña. Como no salió un grupo de búsqueda esa noche, nunca se encontró nada en la escena. Pero el astrónomo Ron Madison ha propuesto que lo presenciado por los aldeanos esa noche fue un meteorito o bólido, el cual coincidió con un terremoto en una falla cercana. Asumiendo que esa explosión pudo deberse al impacto de un bólido, nuestra primera reacción sería tratar de calcular la cantidad de energía liberada. Y nos parece que correspondería a una explosión equivalente a unos 550.000 kilogramos de dinamita. Recibimos cartas desde lugares tan lejanos como Pensa Sea, al norte de Irlanda y Derby, todas reportando haber visto una luz brillante. Comparable en brillo con una media luna viajando por el aire a la velocidad de un avión, pero sin sonido, emitiendo humo, tal como se esperaría en algo que se está incendiando y a punto de estrellarse. En los días subsiguientes comprendimos que el pueblo no está muy lejos de la falla bala, la cual está activa y, se sabe, ha presentado movimientos consistentes durante miles de años. Aquel día no sabíamos de la existencia de un movimiento en la falla, y eso es una evidencia indiscutible. Coincidencialmente hubo bólidos en el cielo al mismo tiempo que la falla bala presentó actividad. Otro avistamiento británico muy difundido resultó ser igualmente atribuible a causas naturales, pero no antes de que muchos también creyeran haber visto un ovni. En marzo de 1981, el policía Derek Ingram vio y fotografió lo que muchos consideraron una nave extraterrestre posada sobre un páramo o ladera de montaña. Estaba en la cocina del cuartel en Córico. Miré a través de la ventana posterior y divisé una gran banda de luces sobre la cara de la roca del páramo. La observé durante unos 10 minutos. Pensé que valía la pena tomarle una fotografía, porque era algo extraño. Condují hacia la colina y caminé a lo largo del páramo para tratar de encontrar quizá algo botado o lo que hubiese ocurrido. No pude encontrar nada que explicar las luces. Los creyentes vieron una pequeña nave con tres luces y mientras la prensa realizaba un día de campo, los investigadores trataban de identificar a los visitantes. Después de tomadas las fotografías, fueron entregadas a la Sociedad OVNI de Yorkshire, que pasó dos años investigando el caso. Los negativos fueron enviados a Ground Soldier Watch en los Estados Unidos de América y a un analista alemán. Ninguno de los grupos dio una explicación satisfactoria y de hecho Ground Soldier Watch señaló que la causa más probable era la nieve. En 1983, la Sociedad OVNI de Yorkshire publicó el caso y declaró que era la mejor evidencia de una nave espacial observada en las islas británicas. En 1987, casi habíamos abandonado la posibilidad de encontrar la causa. Viajaba hacia Dace con mi esposa y mi hijo y decidí mostrarles el páramo córico. Y vaya sorpresa, lo que debía estarme viendo desde la cara del parayón no era sino el OVNI de córico. Lo que descubrieron fue en verdad sorprendente. Estamos a unos 330 metros sobre el parayón de Yorkshire y este es el OVNI de córico. Puede no verse tan espectacular de cerca, pero realmente se aprecian tres esferas de luz en la fotografía. Son creadas allí y allí mediante una complicada ilusión. De hecho, es producida por la mezcla de líquen blanco, líquen verde y la piedra de Yorkshire, que contiene cristales de lluvia. Cuando todo esto es iluminado en ciertos ángulos a través de la lluvia o la humedad, produce la ilusión de tres esferas de luz que algunos días pueden ser muy brillantes y otros muy apagadas. El día en que Derek Ingram la descubrió estaba extremadamente brillante, por ello le creó la sensación de haber visto algo completamente extraño, aunque en realidad había oteado a través de su ventana probablemente todos los días durante los dos años anteriores y no las había visto. Aunque algunos encuentros pueden ser claramente explicados como fenómenos naturales, los ovnis continúan capturando con mucha fuerza la imaginación del público y no faltan los charlatanes que se aprovechan de esta fascinación. En Gulf Breeze, Florida, en noviembre de 1987, el constructor Ed Walters dijo que había tomado una fotografía instantánea de un ovni tres veces más grande que una casa. Para él, esta fue solo una de las muchas oportunidades que tomó fotografías. Casi fue raptado y observó extraterrestres. Aunque ha vendido el equivalente a dos libros, Ed no permitió que sus fotografías fuesen mostradas en este programa. No es difícil falsificar esta clase de fotografías. Solo se requiere un poco de conocimiento, un modelo de ovni y la cámara adecuada. Fue muy fácil reproducir estas fotografías. Tomó la mayoría de sus primeras fotografías, aproximadamente 30, con una cámara Polaroid 108, en la cual es muy sencillo lograr una doble exposición de la película. Si no se extrae la película, se puede presionar el botón y volver a exponer la misma sección. Si tomas fotografías a un modelo de ovni en una habitación y luego sales y fotografías el cielo, al revelar la película tendrás una doble exposición de un ovni viajando por el cielo. Pero Walters tiene sus discípulos. Uno de ellos es Bruce McAvee, un analista de fotografías y físico investigador del gobierno, quien cree en los ovnis y ha escrito muchos informes científicos acerca de ellos. He analizado todas las fotografías y videos que Ed Walters ha tomado. Creo haber estudiado la mayoría de los videos que han filmado otras personas también. Allí está. En lo que respecta a los videos y fotografías que Ed ha tomado, las considero legítimas. Las he analizado escrupulosamente tomando en consideración todas las críticas que se le han hecho y he encontrado los fundamentos para refutarlas. En el béisbol, si te hacen tres strikes, estás fuera. En este caso, para Ed Walters, el primer strike fue cuando se encontró el modelo de un ovni en el ático de su casa anterior. El segundo fue cuando un joven llamado Tommy Smith declaró que había visto personalmente cuando Ed Walters expuso las fotografías de los ovnis. El tercer strike fue cuando realicé experimentos en los que pude replicar muchas de las fotografías como la del ovni sobrevolando en una carretera. Así que, en mi opinión, tienes tres strikes y estás fuera. Publicamos las primeras fotografías de los habitamientos en Gulf Breeze en noviembre de 1987. Estaba tratando de imaginar cómo presentarlas porque deseaba comunicar todo lo que ocurriera en esa localidad. Cuando entraron unos amigos les dije, no van a creer lo que estamos preparando para publicar en el periódico de esta semana. Al mostrarles las fotografías dijeron, eso es lo que vimos. Debido fundamentalmente a que muchas personas presenciaron los ovnis, tanto la noche en que Ed tomó las fotografías como en muchas otras ocasiones, el Sentinel continuó con esta historia. He visto tres ovnis a plena luz del día y más de cien por las noches en el parque costero de Gulf Breeze. He visto más de 170 ovnis en Gulf Breeze, Florida y sus alrededores. Algunos tenían luces rojas, otros blancas y rojas. Vi un domo plateado volando en el cielo el cual no pude identificar. Nunca antes había visto algo semejante. eso fue inexplicable. Pero al otro lado de la bahía de Gulf Breeze está la base aérea de Pensacola. Una posible explicación de lo ocurrido a los lugareños es que algunos de los ovnis son bromas ilegales del personal de la base. Otra posibilidad es que hayan considerado ovnis a algunas naves militares. Por ejemplo, ¿la mayoría sería capaz de identificar un vehículo aéreo no tripulado cuya sigla es UAV diseñado para reconocimientos furtivos y observaciones secretas? Pero a pesar de que algunos avistamientos pueden ser farsas o fenómenos naturales o realizados por el hombre seguimos a la expectativa. Nuestra fascinación solo crece conforme los científicos descubren evidencia de vida en otros planetas. Aumenta a medida que se vuelve cada vez más razonable la posibilidad de no estar solos en el universo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!